¡Gracias! Señor, hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Señor, yo quiero ser, Señor amado, como el marrón en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Señor, yo quiero ser, Señor amado, como el marrón en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.